Cada día es un nuevo nacimiento, se activan nuevas ilusiones, tiempo de recordar, tiempo de crear y sacamos lo mejor de nosotros mismos. Cuando nace desde el corazón, el universo se alía contigo y pondrás en marcha todo tu ingenio con esfuerzo y constancia. Nunca te rindas, crea tu motivación. Habrá quien te criticará, te dirán que no puedes. Vamos, se acerca el día. Céntrate en ti y confía. Nunca te rindas. Ante nada encontrarás el empuje y motivación necesaria. No estás solo. Llega el gran día. Y tu esfuerzo habrá merecido la pena. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.